Ahora me dejo por la botella y no sé qué hacer con ella, no me puedo le acercar Y se pega la boquita a la botella, en la zona de la botella Y encima de la boquita a la botella, en la zona de la botella Má, 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 un poquito, má, 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 despacito Bá, má, 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 un poquito, má, 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 despacito Va saliendo de la boca la botella, la boquita a la botella Sube más, sube más un poquito, sube más, sube más despacito A ella le gusta la jala, me moviendo la cadera, solo piensa en bailar Si le gusta la jala, ya la boca la botella y ya no puedo ir para Si a ella le gusta la jala, está moviendo la cadera, no me puedo ni acercar A ver, quiero ver esas parejitas de esas parejitas.